Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. Cien empresarios, cien historias de vida. Avelino Saldarriaga Gaviria, médico de Alcurnia, usó su visión y conocimiento científico para el desarrollo de industrias e iniciativas sociales que mejoraron la calidad de vida de los antioqueños. Hijo menor de una familia hacendada de Itagüí, Avelino asistió a la escuela, oportunidad poco común para la época. Terminado el bachillerato, el joven viajó a Bogotá para estudiar medicina en la Universidad Nacional. Era un privilegiado por las oportunidades que tuvo. Hoy le decimos a los estudiantes universitarios que son privilegiados porque de cada cien niños solo hay dos que llegan a la universidad y solo hay uno que termina la carrera. ¿Qué tal en aquel tiempo? Él era uno de los cien mil niños nacidos en Antioquia que llegaron a ser profesionales. Tras su grado universitario en 1882, el doctor Saldarriaga viajó a Europa con el fin de especializarse. Su cometido se dio en el campo de la industria más que en el de la salud. Y entonces lo que él se encuentra en la escuela de medicina es la ciencia y la ciencia básica. Y la ciencia básica no solo sirve para curar enfermos o para diagnosticar enfermedades. Entonces sirve, por ejemplo, como la química para diseñar objetos, para desarrollar nuevos productos. Tuvo la oportunidad de conocer a profundidad en la ciudad de Marsella la industria del jabón y de las velas. Tras dos años regresó a Medellín para crear en su tierra las mismas empresas. Y entonces, no hay luz eléctrica en la mayor parte de los lugares de Antioquia. Se consumen las velas hechas con cebo que procede de la grasa animal. Y entonces, usar una combinación de productos químicos para producir velas esteáricas es una innovación tecnológica en este medio. Igual, combinar productos para elaborar un jabón es una nueva creación tecnológica. Y entonces, ¿en qué consiste la magia de ese desarrollo industrial? En aplicar el saber científico a producir nuevos bienes. Las velas fueron un éxito inmediato, pues superaban las apestosas y poco rendidoras velas de entonces. Pero el jabón no se vendió hasta que el Dr. Saldarriaga demostró con muestras gratuitas que realmente no transmitía lepra. Aunque no ejerció la medicina, el Dr. Avelino Saldarriaga contribuyó a su profesión desde la docencia y el activismo político y social. Sus artículos sobre la tuberculosis ofrecieron perspectivas revolucionarias para la época. Lo que Avelino trae y pone a circular en el medio de Medellín y de Antioquia es la relación entre esa enfermedad y las condiciones materiales de vida. Y entonces, él es un pregonero de la necesidad de cierto aseo, de cierto aislamiento, de ciertas circunstancias de desarrollo de la enfermedad. Gracias a sus denuncias, la ciudad adecuó un nuevo sanatorio, La María, para atender allí a los contagiados. El Dr. Saldarriaga donó parte del equipo técnico de la institución. Y entonces, lo que él hace es sugerir políticas privadas y públicas para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Si uno quiere, es como de los primeros esbozos de eso que hoy nos parece muy importante, que es la medicina preventiva. Que es pensar el saber médico, no tanto para curar las enfermedades, cuanto para anticiparse a ellas. Aunque su verdadera vocación fue la industrial, el Dr. Avelino Saldarriaga Gaviria atendió hasta muy avanzada edad a personas sin recursos y con necesidades médicas. Su ejemplo humano y empresarial es motivo de orgullo para sus descendientes, su natal Itagüí y para todo el departamento. 100 empresarios, 100 historias de vida.